...participar con la activa y no dejarlos simplemente con la dejadez, hay que estar activamente participando. El 16 y 17 de agosto se va a hacer la feria del libro independiente, anárquica, autogestiva y amorosa. El 16 y 17 de agosto de 12 a 22 horas en la fábrica recuperada Impa, Gerandíes 4290, esquina Pringles.